Hola a todas, como sabéis, el día 8 de marzo es el día de la mujer y como endocrino me han propuesto que os hable de los problemas hormonales que afectan principalmente a las mujeres. Uno de ellos son las enfermedades relacionadas con la clandula tiroides. Como sabéis, la clandula tiroides produce las hormonas tiroides que realmente son importantes para el individuo a lo largo de toda su vida, pero cobran especial importancia durante el embarazo y la lactancia. ¿Por qué? Porque son fundamentales para el desarrollo fetal y también para el bienestar de la madre. Por eso, si tenéis pensado quedados embarazadas, yo os recomiendo que acudáis al especialista para que valore vuestro nivel de hormonas tiroideas post-needitar este tratamiento. También otra época muy importante en la mujer es la época de la menopausia. En la menopausia cambia todas las hormonas, cambia todo el ambiente hormonal y se producen alteraciones metabólicas que antes no tenía. ¿Cómo cuáles? Pues puede subir el colesterol, puede subir el azúcar y también, muy importante, puede suceder la descalcificación de los huesos. Por eso es una época importantísima para que cuidéis vuestra nutrición, para que hagáis también más ejercicio. Y dicho con esto, espero que disfrutéis mucho del día 8. Y un saludo a todas. Gracias por ver el video.